Y en estos tiempos, cuando una sociedad vive lo que vive Venezuela y cuando se demuestra de esta manera, ya no hay espacio de ignorancia, ¿sabes? La indiferencia termina siendo complicidad, porque es un régimen que está reprimiendo, que está persiguiendo, que está sembrando el terror. Pero no lo van a lograr, y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti y a todos los mexicanos. Cada día que pasa estamos más cerca. Sí, nos están persiguiendo, es muy duro, mucha gente está sufriendo en esta hora, muchos venezolanos quieren que unir del país, pero nuestra fuerza crece y no nos van a detener. Vamos a lograrlo.